Brucelosis es una enfermedad que se transmite a través de leche, a través de queso, a través del manipuleo de las placentas, cuando hay retención de placenta, a través del manipuleo de fetos cuando se mueren y la gente los jala, trata de sacarlos y también en algunos casos en los mataderos a la gente que trabaja. Hace 20 años en la región Brunca, a un 14.7% el ganado tenía brucelosis, pero por medio de las diferentes acciones se logró bajar a un 0.02%. Este logro es aplaudido por el Servicio Nacional de Salud Animal Senasa. Nosotros tuvimos hace 20 años, tuvimos el porcentaje de brucelosis más alto que tenía el país. El 14.7% de los animales de la región Brunca estaban con brucelosis y más o menos en un 15% de las fincas había problemas de brucelosis, que era lo peor. Entonces, eso se fue trabajando durante muchos años con vacunaciones, tomando muestras, sacando animales positivos, sacrificándolos y todas esas cosas sacamos los animales y poco a poco hemos ido limpiando a convertirnos en la región que menos tiene brucelosis. Mientras Costa Rica está alrededor del 4. algo por ciento, nosotros estamos en 0.02%. Hay muchas razones, por eso un día lo podemos convertir. Por esa razón, la región Brunca sería declarada zona libre de brucelosis en el 2020, según las proyecciones. Esto se demuestra por medio de las muestras que se toman en los mataderos y en las subastas, además de los puestos de control. Esta declaratoria también incluiría a David Panamá, que también está trabajando en el tema. Como parte del proceso, en abril del 2015, en el Congreso Regional Ganadero que se llevó a cabo en Pérez Celedón, se firmó un convenio entre el Servicio Nacional de Salud Animal y las Cámaras de Ganaderos Unidos del Sur en el Cantón Generaleño y la Independiente del Sur en Ciudad Neili. Entonces, ya cuando tenemos eso, nosotros decimos una ley, vamos a declarar la zona libre. ¿Qué tenemos que hacer para declarar la zona libre? Bueno, primero tenemos que garantizarle a los organismos internacionales de que nosotros no tenemos brucelosis. ¿Cómo se lo demostramos? Como lo estamos haciendo, tomando muestras en las subastas y tomando muestras en los mataderos de animales hasta que pasemos un año, dos años y que nos salgan en un animal positivo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, lo demostramos saliendo, diciendo aquí no entran animales, que no sean animales que vengan vacunados o que vengan libres de brucelosis. Entonces, vamos a poner dos puestos de control para que los animales que entren tienen que entrar libres de brucelosis a la región, porque va a ser una región limpia. Y con el lado de Panamá, ya David se está declarando libre también y entonces vamos a hacer una zona internacional, que va a ser la zona de David y la zona de aquí, que nos vamos a declarar libres de brucelosis y tuberculosis. Como parte del proyecto, se da vigilancia constante, sobre todo en la zona fronteriza, con el ingreso de animales. Además, se brinda capacitación y educación a los ganaderos para que se involucren más. Con eso se permite que a la hora de exportar se cuente con un valor adicional para que compren el producto. Nosotros tenemos que tener la salud para poder exportar a otros mercados. Tenemos que ser algo diferentes para que nos compren a nosotros y tenemos que tener dónde matar que sea aprobado por los mercados. Ya Cope, Canisur y Caracol, los dos mataderos ya están con capacidad de exportación. Ya estamos empezando nosotros a declararnos libres de brucelosis y tuberculosis. Cuando yo llego a un mercado y le digo al mercado, yo le ofrezco mi carne a tal precio, y llega otra gente y le dice, yo le ofrezco mi carne a tal precio, yo le digo, sí, pero la mía viene certificada de libres de brucelosis y tuberculosis. Yo tengo un plus para negociar. Entonces, eso es lo que estamos buscando. En la zona sur del país actualmente hay 3.600 ganaderos. En Senasa esperan a declaratorio regional para el 2020, para luego continuar el proceso en lo que reza el país, para que sea aclarado todo en cinco años posterior, es decir, en el 2025.